Hola amigos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. En esta ocasión vamos a comenzar una serie de 10 capítulos que se titula Los 10 mandamientos del motero seguro, en los que voy a condensar toda mi experiencia de 32 años trabajando con pilotos profesionales y también desarrollando métodos de seguridad, técnicas de seguridad. De entrada os garantizo una cosa, si seguís todos los consejos que voy a dar a lo largo de estos 10 capítulos, vuestra seguridad en moto se va a disparar y vais a poder evitar el 70% de los accidentes que se producen en moto. Por supuesto no vais a poder evitar todos porque hay accidentes que no dependen de vosotros como puede ser cuando no hay tiempo material para evitarlo, cuando no ves venir y eres víctima de un choque inesperado, cuando te falla la moto o cuando el estado del asfalto de la calle o de la carretera provoca el accidente. Esta serie de vídeos es fantástica para los moteros novatos, pero cuidado, porque la mayoría de los accidentes se producen en moteros con años de experiencia. Así que si eres veterano, presta atención también porque seguro que algo vas a aprender y a lo mejor te puede salvar la vida. Y comenzamos con el primer mandamiento que es aprender a mandar, aprender a ordenar. ¿Y cómo se aprende a mandar? Bueno, pues la moto viene con una serie de mandos. Tenemos el mando del acelerador, tenemos el mando del freno delantero, tenemos el mando del embrague o clutch, como le llamáis allá en Latinoamérica, el mando del cambio y el mando del freno trasero y el mando de la dirección, que es el manillar. A través de esos mandos yo mando, yo ordeno lo que es, pues lo que quiero que haga la moto. Y es muy importante que sepamos mandar con mucha precisión, con mucha coordinación y con mucha rapidez, con mucha agilidad. Y todo eso lo podemos aprender a través de unos ejercicios que os voy a ir enseñando. Así que prestar atención, tenemos la suerte de que hoy ha venido Judith a nuestro centro aquí en Manacor, en Mallorca, a aprender a andar en moto. Así que vamos a aprender con ella, partiendo de cero, y vosotros vais a ir viendo el resultado de estos ejercicios. Bien, tenemos a Judith que se va a estrenar en moto, o sea que vamos a aprender todo lo que tiene que hacerse para aprender con la máxima seguridad. Lo primero es el control de la mano derecha, y la mano derecha, fijaros, tiene cuatro funciones, cuatro funciones. La primera, el gas, abrimos gas, esta es la primera función. La segunda, el freno. La tercera, el movimiento de la dirección de la moto. La cuarta, es un punto de anclaje del cuerpo del conductor con la moto. Los otros puntos son el trasero, que va sobre el asiento, y el pie, que va sobre el estribo. Antes de arrancar la moto, es muy importante que la mano empiece a entrenar las cuatro funciones. Y empezamos siempre por el control del gas. El control del gas, muy importante. Abrir despacio, cerrar rápido. Abrir despacio, cerrar rápido. Abre despacio, cerrar rápido. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Bien. Esto lo vamos a repetir al menos diez veces, entre diez y veinte veces. Hasta que la mano ya tenga ese movimiento aprendido. El siguiente. Abrimos gas, despacio, cerramos gas rápido y frenamos. Abrimos gas, cierra y frena. Vale. Abre gas, cierra rápido y frena. Lo vamos a hacer cada vez más rápido. Más rápido. Abre despacio, cierra rápido y frena rápido. Eso es. No has cerrado. Una vez que ya lo hemos practicado con el motor parado, vamos a arrancar la moto y vamos a practicarlo con el motor y la marcha metida. Es una moto automática. Lo que nos permite poder trabajar muy bien. Muy importante, donde colocamos el trasero. Siéntate más adelante, porque de donde esté el trasero. Vamos a tener mayor control de la dirección o peor control de la dirección. Importante que los brazos queden, los codos semiflexionados. Si nos sentamos atrás, los brazos quedan extendidos. Y el control de la dirección no es lo mismo que si nos sentamos ahí delante. Tenemos mucho más control. Más margen de movimiento. De acuerdo. Acordaros. Acostumbraros a llevar el trasero. De manera que estéis muy encima de la dirección para tener el máximo control. Vamos a ver lo que antes platicamos con el motor parado, con el motor en marcha. Abrimos despacio, cerramos rápido y frenamos. Eso, ahora sí. Muy bien. Como veis, yo me coloco aquí. Me fío de ella, porque sé que ya lo hemos hecho antes y lo va a hacer bien. De todas formas, siempre la puedo parar. De acuerdo. Muy importante, antes de que empiece a andar con la moto, practicar primero con el motor parado y después con el motor en marcha. Y hemos practicado el acelerador. Abrir y cerrar. Hemos practicado el freno, abrir gas, cerrar gas y frenar rápido. Vamos a practicar el freno trasero. El pie en el estribo tiene que estar siempre aquí, la almohadilla en el estribo. La tendencia es esta. No es correcto. La manera correcta es esta. Y ahora vamos a practicar el movimiento de frenada con el freno trasero. Rápido. Haces esto. ¡Pam! Frenas y regresas. Más rápido. Y más fuerte. Y más fuerte. Eso es. Ok. Más fuerte todavía. Más fuerte. Eso es. Estamos creando un hábito. Así que es importante hacerlo muy bien desde el principio. Para no crear un hábito equivocado. El pie se adelanta, frena y regresa al estribo. Aprieta fuerte. Aprieta fuerte. Muy bien. Bien. Muy importante estos ejercicios que hemos hecho antes de que el alumno empiece a conducir la moto. Todos estos movimientos son movimientos que hay que entrenar, repetir hasta que salgan de manera automática. Porque en eso va la seguridad del alumno de evitar los primeros errores al conducir una moto. A continuación vamos a hacer un ejercicio con la moto en marcha. Praticando esto que hemos hecho con la moto parada y en primer lugar con el motor apagado. Vamos a coger una reta. Tenemos unas referencias. Aquí ya lo veis todo está lleno de referencias. Que nos van a servir para ir de un punto al otro. Arrancar. Cortar gas. Frenar con los dos frenos. Y parar justo en el punto. Con este ejercicio lo que estamos platicando en marcha. Lo que antes hemos platicado en parado. Se tiene que parar en cada punto. Con la rueda delantera. Coger esa precisión. Estamos viendo que no está parando con la rueda delantera en el punto. Se está pasando con precisión. Judith, no te pases. Venga, calcula bien. Te estás pasando a este. Bien, a ver si quedas con la rueda delantera en el punto. No te pases. Calcula bien. Perfecto, venga. Vemos que cada vez tiene más precisión. Y ya acierta con la rueda delantera en el punto. Muy bien. Son ejercicios sencillos, pero son muy importantes. Desarrollar esa precisión y ese control de los frenos. Nos puede evitar sustos o incluso accidentes. Lo practicamos durante un par de minutos. Y ya sabemos que Judith sabe cortar gas y frenar. Ya puede pasar a los siguientes ejercicios. Bien, ya habéis visto que son ejercicios muy fáciles, pero son súper efectivos. Y si los practicáis, vais a ahorraros unos cuantos sustos e incluso algún accidente. Ahora, al final del vídeo, os voy a dejar aquí unos enlaces para que podáis ver unos vídeos que ya he publicado anteriormente relacionados con todo este tema. Así que no dejéis de verlos y, muy importante, suscribiros si todavía no lo estáis. Así que chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga.